Necesitó al gobierno nacional implementar varias medidas para mejorar la seguridad en la cadena de producción. El gremio indicó que invierte anualmente 200 millones de dólares para resguardar a sus trabajadores y su mercancía. Representantes de varios gremios de exportación del país se reunieron y mediante rueda de prensa dieron a conocer cuáles son sus principales requerimientos para el nuevo gobierno. Todos coincidieron en que el principal punto en el que se debe empezar a trabajar es en el eje de seguridad. De acuerdo a la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, CORDEX, este sector invierte alrededor de 200 millones de dólares anuales para poner a buen recaudo su mercadería, destinando estos recursos en sistemas de vigilancia y monitoreo. No podemos hablar de atracción de inversiones ni de mejoramiento de las condiciones de los sectores productivos, menos aún creación de plazas de empleo, si los índices de inseguridad que tenemos siguen siendo esos índices alarmantes que hemos registrado en la actividad exportadora. Sin seguridad no hay trabajo, indicaron, y pidieron que este tema se aborde de forma integral, es decir, que se tengan garantías desde el sector productivo en las zonas rurales, hasta en los locales o tiendas comerciales, que con frecuencia son blanco de ataques de la delincuencia. Sin seguridad no podemos transportar nuestra carga, sin seguridad nuestros clientes están intranquilos en los mercados externos. Otro tema que se debe abordar es la competitividad. Han pedido la eliminación o disminución de impuestos que hacen que el costo de producción en Ecuador sea elevado. También se solicita el control del comercio informal, indicando que cuatro de cada diez productos comercializados en el país proceden de una venta informal. Para nosotros es muy difícil el poder tratar de mantener empleos cuando cada vez nos sigue ganando el mercado, el comercio ilícito. Hay normativas y legislaciones, pero necesitamos que sean ya aplicadas, que no sean simplemente mencionadas. Para mejorar la percepción de seguridad también piden al Estado invertir en capacitación y prevención del delito, y solicitan que el personal privado encargado de este eje esté habilitado para utilizar armas de largo alcance. En otro tema, consideran indispensable que el Estado agilice la implementación de escáneres en los puertos del país para evitar la contaminación de exportaciones. Con este tipo de medidas de inspección no intrusivas, consideran que se puede mejorar la reputación internacional del sector exportador del Ecuador. ... ... ...